13 personas guardan detención desde la madrugada de este miércoles luego de un operativo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, ejecutado en varias colonias de Lourdes Colón, Gesaltepeque y Comazagua. Los delitos que se les acusa son homicidio agravado, violación a menores incapaz y extorsión en contra de empresarios de la Ruta 79 del transporte colectivo. Los detenidos fueron trasladados a la delegación de la PNC en Lourdes Colón. Con imágenes de Nilton García, informo para la prensa gráfica.com, Jorge Mejía.